Hola a todos, Anescalde aquí desde la virtualidad. ¿Cómo van? Bueno, hoy les enseñaré a manejar los controles de la cámara. Y hay dos alternativas. Una es utilizando el teclado y otra utilizando los comandos directamente en Second Life. Primero les enseñaré cómo utilizar el del teclado. Es muy fácil. Oprimimos Alt y ustedes se dan cuenta que automáticamente nuestro cursor se convierte en una lupita. Ahora, si lo hacemos scroll o si lo hacemos, o si movimos el mouse hacia atrás, entonces pues van a ver que era el tema de distancia, lo podemos girar, si queremos ver la cara, Anes, a ver, es un poco difícil porque pues es un tema ya de control, ¿sí? ¿Qué otra cosa van a necesitar? Si ustedes quieren ver sobre el mismo avatar, oprimimos Control y Alt. Y si ven, se convierte nuestro cursor en un cuadradito con un cursor giratorio. Es para girar sobre el mismo eje. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué no es el universo? Para construir, para ver el mouse, ¿sí? Y la otra vista que tenemos. Esto es un poco complicado. Shift, Control y Alt. Y es para hacer paneo. ¿Sí se ven cómo se mueve la cámara? No es tan fácil. Requiere práctica. Un poco de cacharreo. En el final tendrán seguridad personal. ¡Wow! Se me fue muy lejos la cámara. No les digo, requiere cacharreo. Bueno, la otra forma que ustedes pueden utilizar es mirando los controles de Seco Life. En este caso estoy utilizando la Imara Viewer, pero es muy sencillo. Le damos clic en ver donde dice controles de cámara, de la cámara. Bueno, si queremos ver, ajá, se acercó, acá se aleja, se está alejando, se está alejando. Bueno, pues mirar horizontal, vertical, girar sobre el mismo eje. También, pero pues se dan cuenta que no es 180 grados, sino solamente 90 grados la vista. Si queremos ver a nuestra vista original, ya sea nuestro teclado o con los controles de Seco Life, la damos escape dos veces y ofrece nuestra distancia original. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado. Como siempre, saludos desde la virtualidad.